Hola amigos, mi nombre es Andrés Molledas, soy de la agencia de viajes Go Green Travel. Estamos ubicados acá en el centro de San José, en el Hotel Balmoral. Tenemos más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios turísticos que ustedes requieren. El día de hoy los quiero invitar para que visiten nuestra página web ticosdeviaje.com y lleguen un formulario y contáctenos para poder realizar la continuación que ustedes deseen a su medida, aprovechando todas las grandes ofertas que están saliendo al mercado a partir del mes de agosto, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Así que esperamos su solicitud, es muy amable, muchas gracias.